de forma puntual una caracterización, pero no obstante tenemos información sobre ello. Así mismo también las otras influencias que han llegado a nuestra América, que han sido sumamente importantes. Y el día de hoy me acompaña la doctora Milay Burgos Matamoros. Ella nos va a hacer favor de introducirnos ya al segundo bloque de trabajo, que arranca precisamente con la teoría crítica del derecho, y que evidentemente marca ya una nueva forma de trabajo. Acuérdense que ya hemos ido registrándolos a ustedes dentro de la nueva plataforma de Dropbox, en donde hemos colocado a las lecturas. Tenemos ocho carpetas de trabajo. Ahí ustedes encontrarán ya el programa de trabajo de cada una de las sesiones, que tendrán a lo largo de este semestre. Y así mismo también algunos materiales extras en una carpeta específica, que dice materiales extras, en donde los profesores nos han ido haciendo llegar algunas de las lecturas. Y justamente una de las lecturas que nosotros queremos recomendarles, porque estuvo el semestre pasado nuestro querido maestro Antonio Carlos Bormer, que es un teórico crítico del derecho, en esta obra que se llama Teoría Crítica del Derecho desde América Latina. Y en este libro, que nosotros vamos a recomendar, está todavía a la venta en algunas librerías, pero así mismo también nosotros tenemos a la disposición este libro en varias de las bibliotecas, también de la UNAM, está también dentro de la biblioteca de la UACM, este libro, de manera de que ustedes lo pueden encontrar también, si no pudieran conseguirlo. Hemos intentado infructuosamente de poder invitar al profesor para que estuviera con nosotros en una de estas sesiones, pero bueno, nada más y nada menos que tenemos en su lugar también a distinguidos colegas que estarán el día de hoy, en particular que ya tenemos a la doctora Milán Burgos Matamoros, y posteriormente en un segundo momento vamos a tener al maestro Humberto Rosas Vargas, y por supuesto la participación de la doctora Claudia Mendoza, que hoy inicia un pequeño curso que quiere irles representando algunos materiales de reflexión sobre los derechos de los pueblos originarios y en general de la teoría crítica de los derechos humanos. Me parece que cinco aspectos importantes hasta hoy debemos de recuperar en todos estos trabajos. El primer principio es la radical historicidad que tiene todo este movimiento histórico que los pueblos originarios fueron construyendo a lo largo de milenios en nuestra América y que evidentemente fueron conformando las nuevas identidades en América Latina y en el Caribe. Es evidente que toda esta historicidad es sumamente relevante para entender por qué estamos hoy como estamos. Y en segundo término, ver que lejos de todas estas teorías integracionistas que en América Latina se habían ido recreando desde el momento de la conquista y la colonización, desde 1492, en donde se dividieron incluso los pueblos de indios en dos repúblicas, y posteriormente en el periodo independiente, en el periodo liberal, y así mismo también después de las revoluciones mexicanas y particularmente latinoamericanas, se fue gestando sobre todo un ideal en donde se creía que había que crear un nuevo ciudadano y ese ciudadano no tenía que tener un rostro étnico definido, sino que tenía que tener toda una construcción identitaria, decimonómica, homonista, como ya en su momento nos replicaron los ponentes. Y de esa cuenta, pues, tenemos hoy ese enorme mosaico cultural que tenemos hoy. El tercer bloque de aspectos me parece sumamente interesante, es ver cómo el proceso de las identidades y la construcción de las etnicidades en América Latina, sobre todo en el caso de Mesoamérica, es particularmente relevante de contrastarlo con lo nuevo que estamos viendo hoy, por ejemplo en el caso de la región andina, y ahí varias de las hipótesis que nos lanzaron, tanto el CEN Maldornado, como la doctora Gaya Macarán, creo que fue sumamente relevante para marcarnos cómo este racismo institucionalizado, esta pigmentocracia, este colonialismo interno, es verdaderamente un movimiento sumamente fuerte que está presente hasta el día de hoy, desde 1492 sufrimos ese proceso permanente. Pero al mismo tiempo de ese proceso, de este colonialismo terrible, vivimos también dentro de una mano que mece la cuna que es el neoliberalismo. Y ese neoliberalismo es fruto precisamente del proceso económico, que como ustedes saben también es producto de la modernidad, y que hoy por hoy el capitalismo es ese régimen que también deja atrapados a las etnicidades en una vorágine terrible, y que es menester para todos nosotros que construyamos una propuesta de trabajo en donde, partiendo de esta radical historicidad, partiendo de esta diversidad étnico-cultural, viendo las respuestas de las construcciones de estos estados nacionales decimonónicos, racistas, y con una elite criolla y una vieja inercia colonialista, los pueblos indígenas y los pueblos afros increíblemente están hoy por hoy aquí con nosotros. Y esto es justamente un punto último de nuestras reflexiones que hemos tenido durante este primer bloque, que justamente se adentran dentro del proceso de cómo estas construcciones de las etnicidades dentro de los estados nacionales tienen una forma particular y esa forma particular jurídica es justamente la que va construyendo el destino justamente de esta relación y esta construcción social. De manera de que a partir de ese bloque vamos a construir este otro, y en este otro bloque vamos a partir justamente de cómo estos estados nacionales, han construido todo un discurso ideológico, codificado, un discurso de poder que tras bambalinas va creando todo esto que nosotros vamos a ir definiendo como el discurso jurídico o el discurso del derecho. Y en donde, para entender al derecho, necesitamos de una nueva teoría crítica, una teoría crítica que desmonte esta visión que, pues lamentablemente todavía en nuestras facultades de derecho nos hablan de que el derecho es justamente solo un conjunto de leyes, o que el derecho se reduce justamente a las prácticas de lo que hace un abogado. Y no se trata de eso, se trata de entender de que el derecho es una ciencia social, y que es una ciencia social con toda una historia construida a partir de muchos milenios, y que el inicio de la sociología jurídica, la antropología jurídica, y una teoría crítica del derecho arranca justamente desde los principios civilizatorios, de las altas civilizaciones en el mundo. Y que esos principios están ahí, y que incluso los principios hoy novedosos que tenemos, los principios contestatarios a la dominación y al colonialismo, están ya presentes, por ejemplo, en Espartaco y sus principios, están presentes en Juan Sin Tierra, están presentes también en los pueblos indígenas, cuando querían liberarse, y obviamente en todos estos procesos, normalmente son olvidados por un discurso oficial, por un discurso, sobre todo jurídico, que niega justamente la capacidad de los otros para crear construcciones científicas, y sobre todo construcciones críticas del derecho. Pero, como este es el tema, que nos va a ir introduciendo la doctora Mirai Burgos, quiero presentarles a la doctora formalmente, ella es licenciada en Derecho por la Universidad de La Habana, maestra en Derecho por la UNAM, doctora en Estudios Latinoamericanos por la UNAM, profesora investigadora en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, de la Academia de Derecho, es además profesora de la Facultad de Derecho de la UNAM, es especialista en Filosofía del Derecho, Derechos Humanos, Historia del Derecho y Derecho Constitucional, trabaja temas sobre el pensamiento jurídico crítico, y ha publicado diversas publicaciones sobre la materia, y además, y muy relevante, ha dado acompañamiento a toda una serie de movimientos sociales en la defensa de sus derechos humanos, y particularmente de muchas comunidades y pueblos originarios en México, en el centro de México, con experiencias que ella, el día de hoy, nos va a hacer pavor de plantear sus reflexiones. De esa cuenta, pues yo sin más, deseo el uso de la palabra a nuestra querida colega y amiga, Milay Urbos, y los dejo entonces en esta primera parte de las exposiciones, y posteriormente ya con el receso, porque la dinámica aquí, Milay, es que hay no solo un planteamiento del Magister Rizzi, sino que al mismo tiempo regresamos para preguntas y respuestas, nos vamos al receso, y ya entrará el maestro Humberto Rosas, a plantear también sus reflexiones del día de hoy, y posteriormente, pues la doctora Claudia Mendoza, va a hacernos favor también de iniciar todas estas reflexiones en torno a los derechos de los pueblos originarios. Muchas gracias. Muchas gracias, buenos días a todos y todas. Ya se me fue la voz. Me ha mucho gusto estar aquí con todas y todos ustedes. Muchas gracias a Carlos, a Claudia, a Pamela también, y Iván, que lo acabo de conocer, y los colegas acá de la Casa Humanidades, y por repetir este seminario, que ya tuvo una visión, no sé si es la primera, la segunda, la segunda, la primera en el Poblado del Derecho, y bueno, no sé si todos son juristas o no, pero realmente eso os iba a decir, que tienen caras no juristas. Es que eso se nota, la verdad. A ver, y es muy interesante, porque así podemos reflexionar un poquito más. Yo voy a dialogar con ustedes un poco qué querría decir esto de la teoría crítica y qué sería también la teoría jurídica crítica. Que no es una teoría, ¿no? Sino los pensamientos críticos y los pensamientos jurídicos críticos, porque son plurales. Si son críticos y no son plurales, ahí lo vemos, ¿no? Y dialogar un poco esto, más teórico, es lo que dice Carlos, y él le mencionaba, que me interesa mucho esta parte de mi trabajo que hago, que si podemos, si yo no tengo tiempo, aunque me dedico más a la academia, como profesora y como investigadora, si podemos uno aportar y dialogar con los compañeros, por ejemplo, en los últimos dos meses del año pasado estuvimos haciendo un proceso de documentación del sismo en la Ciudad de México con compañeros que tuvieron afectaciones en diferentes lugares de la Ciudad y así sucesivamente, ¿no? Depende de los tiempos también que uno tiene y depende también de los copas, porque a veces regularmente los compañeros no es que te vengan a buscar a las personas de manera personal, mucho menos, sino en colectivos, en grupos, y este trabajo se hace siempre colegiadamente, colectivamente. Y ese acompañamiento que consiste, ¿no? Vamos a hablar un poquito de eso y lo vamos a aterrizar desde la teoría crítica para ver que ese diálogo entre lo teórico y lo práctico no tiene mucho sentido pensar cualquier pensamiento crítico solamente desde lo teórico, ¿no? Entonces, inicialmente, les quiero hablar un poco de manera general de dónde salen estos postulados o por lo menos cuáles son los que más se retoman para el pensamiento jurídico crítico desde las teorías críticas, el principio, sobre todo, más que postulados, cómo lo usamos, no solo teóricamente, sino también en la práctica, y cómo se refiere esto un poco en el pensamiento jurídico crítico de manera general y en América Latina. Tenemos un pensamiento jurídico crítico de América Latina bastante amplio en estos momentos que le sirve a ustedes de base no solo para los estudios en este seminario, sino también para generar estudios posteriores, investigaciones o también acompañamientos. De repente, si son juristas, no lo son, pueden ser de cualquier carrera humanidad, siempre de todas. Yo diría, ¿no? Podemos hacer determinados acompañamientos sociales siempre. Siempre hace falta y siempre... Si uno puede brindar su conocimiento, está mucho mejor, ¿no? Apoyar y etcétera. Bueno, a ver, ¿de dónde vendría la teoría crítica? Sobre todo la que hemos retomado desde el pensamiento jurídico crítico, ¿no? Pueden ver muchas teorías críticas, aunque evidentemente el primero que habla de esto es Kant, Emmanuel Kant, y el que retoma un pensamiento crítico de decir, bueno, yo voy a hacer una crítica a la economía política es Marx. Tardes de una crítica a todo ese pensamiento del que él también es parte, que es de la ilustración, ese pensamiento de la modernidad madura, vamos a llamarle así, como diría Duce, o la filosofía latinoamericana, ¿no? Sobre lo que dice Duce, esa modernidad madura pensando que la modernidad comienza con el capitalismo y comienza evidentemente en el siglo XVI, con la conquista de América, con la reforma protestante, con el Renacimiento. No es el capitalismo, el capitalismo ya sucumbre como industrial en el siglo XIX, pero evidentemente es un proceso ya que comienza justamente con la conquista a nuestros pueblos, ¿no? El inicio de la expansión global del capital es un capitalismo mercantil. Que no viene solo la modernidad, este le llaman modernidad temprana, en esa modernidad temprana no viene solo con la conquista, ¿no? Viene todo con un proceso ideológico político que tiene que ver con qué? Tiene que ver justamente como les decía, la reforma protestante, el Renacimiento y todo ese cambio de paradigma acerca de las ideas del ser humano y cómo conoce el ser humano y cómo se puede apropiar de la naturaleza. Porque no es solo que nosotros podemos conocer la naturaleza, pero nos podemos apropiar de ella. Y eso es fundamental para el capital, para el desarrollo de la relación social del capital. Te apropias a la naturaleza y la transformas en una de las bases, fuerza laboral y materia prima y tecnología. Son como las bases, ¿no? Entonces, en esta modernidad temprana hay todos estos procesos, pero justamente, en mi criterio, hay un devenir de 200 años. Incluso en la modernidad temprana, dentro de las ideas renacentistas, tenemos ideas culturales, pero también todas las ideas científicas y filosóficas, la revolución científica, todo el cambio de la racionalidad, el empirismo, el paradigma de la racionalidad del empirismo, etc. ¿Qué va a pasar en lo que nosotros llamamos o llama la filosofía norteamericana modernidad madura? Es ya como una maduración de ese capitalismo, capitalismo ya no mercantil, sino industrial, y una maduración también de todas estas ideas políticas jurídicas enfocadas, sobre todo, en las ideas ilustradas, ¿no? Y cambios en el ámbito político-jurídico. Justamente, aunque esto lo podemos debatir, y es parte incluso del pensamiento jurídico-crítico, todo lo que pasó en esos 200 años, entre 1492 y el siglo de las luces, 1700, podemos debatir todo lo que es jurídicamente allí, y ahí hay una historicidad en el pensamiento jurídico-crítico nueva sobre que allí hay todo un derecho, una defensa de los derechos humanos, por ejemplo. Pero bueno, ahora no voy a ponerle ese ruido, después podemos dialogarlo si quieren. Vamos al momento este de la ilustración, y ahí en ese momento es donde empieza ya toda la conformación de un pensamiento de decir, bueno, hay que hacer una crítica a este paradigma de la razón del empirismo, y empieza Kant con esto. Y justamente es Marx el que nos pone en la mesa una crítica ya a las condiciones ya más materiales de vida, que es a la economía política, aunque Marx, el capital, como dice también, bien algunos autores, sobre todo, dice Duce, bueno, el capital es un libro abstracto, no es un libro material, lleno de categorías. Y es verdad, porque está viendo la realidad y está elaborando en sus categorías y poniéndole nombre a los procesos que ve el capital para el siglo XIX, ¿no? Y si bien esas son bases fundamentales para la teoría crítica, es justamente hasta el siglo XX que hay todo un movimiento que dice, bueno, hay que pensar las ciencias sociales, como decía ahorita Carlos, desde el punto de vista crítico y pensar cómo hacer conocimiento científico social desde el punto de vista crítico. No me da tiempo a hablar de todo el conocimiento científico, creo que más o menos ustedes conocen de la revolución científica, todo ese discursal, pero lo que es un hecho es que en los años 20, 30 del siglo XX surge el Instituto de Investigaciones Sociales en Frankfurt y es ahí que surge lo que hoy conocemos como la Escuela Crítica de Frankfurt. Y justamente la Escuela Crítica de Frankfurt se ha convertido como una de las bases fundamentales de lo que es hoy la teoría crítica en cuanto a lo que ellos han postulado. También se le hace crítica a la Escuela Crítica de Frankfurt, no es que sea lo único que tributen y mucho menos, pero sí, como ellos se plantearon ya hacer todo un estudio de qué sería el conocimiento, este conocimiento social crítico. y estableceron una serie de parámetros muy claros que se encuentran en todos los textos y en todas las obras. Podemos encontrar muy bien en todas sus obras, en los debates de sociología alemana, que más que sociología es mucho de epistemología crítica, no, más que, yo la verdad no diría que ellos establecieron, son tratados en sociología, serían tratados más bien muchos de epistemología desde el punto de vista crítico y hay muchas obras ahí de Max Horkheimer, Teodoro Adorno, sobre todo, inicialmente ellos son los que establecen más y hablan más en el sistema de la teoría crítica, incluso en debates con Karl Popper, que es como el padre del racionalismo crítico y de esa escuela positivista, pero también que él se hace en la autodenomina crítico. y evidentemente uno de los mejores y mayores intelectuales que tuvo la teoría crítica de Frankfurt y que murió justamente dentro del proceso lamentable del fascismo, Walter Benjamin, ¿no? en cuanto a los temas de la historia y también esa visión histórica epistémicamente de cómo la historia, ¿no? aunque tiene muchos más temas. Yo, ahí hay muchos textos, varios textos, y la verdad las lecturas son bastante potables, interesantes, después se incorporan Marquius, el propio Habermas de los años 60 ya y el primer Habermas, ¿no? No pensamos que Jürgen Habermas es hoy Escuela Crítica de Frankfurt ni mucho menos. Y hay varias posiciones, después de la crítica de Frankfurt se quedan en los años 20, y justamente por el fascismo ellos salen a Estados Unidos por el temor de la invasión del fascismo, del nazismo, estaban en Frankfurt. De hecho, el Instituto de Investigaciones Sociales de Frankfurt es una idea de los judíos, ¿eh? Es una idea de los judíos allí, de que realmente hace falta pensar la sociedad de otra manera, la sociedad no está siendo pensada desde el conocimiento y desde las ciencias sociales ni está dando resultados como debía ser aunque ellos son uno de los más de los precursores, no estoy hablando como religión, sino como grupo de los precursores de esta cosa de la ética protestante, más o menos, no solo los judíos específicamente, pero todos los grupos como ese ascetismo del capitalismo de producir, de ser eficiente, de esa cosa inicial que tiene el capitalismo industrial como ideología que después se transforma en, bueno, esto no está dando el todo resultado, en lo que queremos socialmente, ese desarrollo pero a la vez una sociedad de convivencia armónica y un poco están preocupados por eso y por eso instan a que el Instituto de Investigaciones Sociales haga estudios sobre la sociedad. Ellos saben de, tienen que salir de Frankfurt hacia Estados Unidos y Walter Benjamin muere porque realmente no va a salir, nunca recibió el salvoconducto, de hecho, el aniversario fue hace unos días, hace una semana, unos días, no recuerdo el día exacto y es muy triste porque realmente es uno de los, si no es el más grande, uno de los más grandes del grupo. La estesis de la historia es algo impresionante a estudiar que es importante desde el punto de vista epistémico, crítico, etc. Entonces, ¿qué plantean estos compañeros? Y como les decía, vamos a hablar de esa primera generación sobre todo, de lo que plantean. Se plantea que puede haber una segunda generación o no, que estaría Habermann en un segundo momento, también el IFROM, etc. Esos son criterios que hay en el estudio. Yo diría que la primera parte es la más fuerte en epistemología de las ciencias sociales, esta primera etapa y que en un segundo momento también siguen construyendo Habermann, de hecho, su tesis doctoral y su tesis tiene que ver las iniciales con toda la investigación científica, cómo se debe hacer. Todo el tema metodológico es muy interesante. Hace unas entrevistas a Marquius muy buenas, hay varios libros ahí sobre esto, son chiquititos, se encuentran en la red, en la red sobre la investigación científica y es un muy buen Habermann. El Habermann posterior se mete en el derecho y en la cuestión ya de más de pensar el derecho pero muy desde Europa. Entonces, a mí, yo prefiero este primer Habermann. Y bueno, ¿qué se plantea? ¿Qué plantean ellos? Serían, yo les voy a hablar de tres puntos básicos. Uno, ¿dónde se origina el conocimiento o el interés del conocimiento? ¿Dónde estaría y se origen? Y vean, ustedes no piensen esto como una cosa abstracta. Pensémoslo para nosotros mismos. ¿Por qué nosotros queremos investigar algo? ¿Por qué los grupos nos interesan algo específico? Entonces, ahí incluso el debate claramente es, no, ¿se origina la racionalidad? No, pues no. Justamente lo que plantea la pregunta es que no se origina la racionalidad, como diría Popper. El interés del conocimiento en la razón humana, no, no, no. Y ese es un debate que viene desde hace cien años, ¿no? Digo cien años en ese momento, un poco atrás. sino se origina para ellos y creo que nosotros ese principio es fundamental se origina en nuestras contradicciones sociales, en nuestras necesidades y nuestras contradicciones sociales. No es la necesidad vital de esta transcultural de agua, alimentación, que también, sino esta necesidad espiritual de conocimiento de no solo porque tengamos curiosidad, sino porque nos preocupa. hay algo que nos preocupa, hay algo que nos puede estar afectando en lo personal y en lo colectivo. No somos sujetos individuales solamente, somos sobre todo sujetos colectivos, seres sociales y estoy hablando de sujetos colectivos como ese ser social en el cual habría, siempre yo digo con mis alumnos que no sé esa autonomía de la voluntad, esa cosa que el liberalismo nos ha vendido como autonomía de la voluntad individual. Cada vez que tú caminas y te levantas por la mañana y termina el día, piensa cuánto de autonomía de la voluntad tenemos en ese proceso, cuánto hay de esa libertad que cada vez sí hay espacio, si hay algún que otro momento y si hay en la vida decisiones que uno toma, pero es muchas, la mayoría son una cadena de multidimensiones que no sé hasta qué punto tenemos tanta libertad, autonomía y tantos espacios de individualidad, somos seres sociales, estamos interactuando desde la familia, la convivencia o quienes fueran, ¿no? Amistades y todo el tema de trabajo, estudio, lo que fuera en la sociedad en que vivimos. Por tanto y demás, hay muchas cosas que nos afectan que nos afectan no solo en los personajes sino también en los colectivos y ahí es donde, bueno, donde se origina nuestro interés en ese conocimiento pues en las contradicciones sociales que tenemos. No se origina la racionalidad. Claro, la racionalidad no la dejamos de usar, nadie debe de pensar, voy a dejar de pensar, ahora mismo, ya, no, tampoco. Incluso la actividad del pensamiento es una de las funciones cerebrales, entonces es una cosa que incluso tú no puedes contener, ni mucho menos, ni pararla, voy a parar ahora mismo, pues ya, no, son ilusiones también, con más pensamiento de eso. Entonces, en ese sentido, la razón, claro, que se usa, se usa la nacionalidad, puede usar muchísimos procesos, pero evidentemente empieza la chispa, el interés, el cargo, es, bueno, ¿por qué me preocupa tal cosa? y por eso también estamos acá, ¿no? ¿Por qué nos preocupa los pueblos afro, los pueblos indígenas, incluso nosotros como grupos diferentes, porque puede ser que algunos nos consideremos afro indígenas en este grupo, pero puede ser que no, yo, en este caso, no, yo vengo del Caribe, bueno, afro un poquito, sí, tengo la mitad, evidentemente, por la historia, y lo siento mucho, y lo siento cultural, entonces hay una serie de preocupaciones que dicen, bueno, ¿y qué tendríamos de diferente? Y no solo un tema de identidad, sino también las condiciones socioculturales y económicas a las cuales vivimos. No vamos a hacer un rosario de los problemas que tenemos acá, porque si no, lo terminamos la ponencia, pensamos aquí, no, bueno, ¿qué nos preocupa a México? Pues todo, todo nos preocupa. Pero de México y de América Latina, y del mundo, y cómo está el mundo, en fin, bueno. Entonces, ese es el primer punto. Un segundo punto sería, ¿desde dónde vamos entonces a estudiar o a investigar o a interesarnos por ese conocimiento? La chispa sería la contradicción social, las necesidades que tenemos, las, lo que nos afecta, lo que nos duele, lo que nos fortalece, todo eso está ahí, ¿no? Pero, entonces, ¿desde dónde lo vamos a hacer? Y el desde dónde es una, ahí hay una razón epistémica metodológica, evidente. Epistémica metodológica. Hay tres puntos, hay básicos. Si vamos, ahí, no, perdemos, ¿no? El primer punto es el famoso concepto este de totalidad social, ¿no? Vamos a estudiar desde la totalidad social. La teoría crítica es siempre, no, tenemos que pensar los fenómenos desde la totalidad social. Cuando los fenómenos no hablo de, no estoy en la fenomenología conocida como escuela, estoy pensando en procesos, fenómenos como procesos, en movimiento, ¿eh? Los procesos sociales no son estáticos, la sociedad tampoco lo es, nosotros tampoco, así que, y nosotros somos parte de la sociedad. Digo parte porque no creo que las sociedades sean solo humanas, también tenemos una relación con la naturaleza muy fuerte, la cual nosotros no somos el centro, el centro, no habría centro, estaríamos todos, ¿no? Todos y todas, incluyendo naturaleza, animales, etcétera, hay una convivencia. Bueno, desde la totalidad social, este es un término que incluso lo pueden encontrar con mucha fuerza de Marx, ¿eh? Marx lo mencionan mucho, si ustedes hacen búsquedas y todo, claro, Marx no dedica como escrito a la totalidad social, Marx todo el tiempo usa el concepto para dialogar procesos políticos, sobre todo los escritos más políticos de Marx, que tienen que ver, que son los que a lo mejor estudiamos más en el derecho, en la crítica, en la programa de Gota, no sé, la guerra civil en Francia, las guerras campesinas, en cartas, el robo de la leña, son muchos escritos en la cuestión judía, son estos escritos básicos que nos interesan para, sobre todo para los juristas, nos interesa mucho para los que nos interesa, las ciencias políticas, o sea, en esa parte hay mucho de, siempre, él usa el concepto para hablar de una integralidad, del espacio y tiempo en el cual se analiza. La totalidad social es eso, a ver, no podemos pensar una totalidad social donde vamos a abarcar todo, sino que los fenómenos no están aislados, que son procesos que están en movimiento pero no están aislados, que se relacionan unos con otros y si tú estás pensando a lo mejor los derechos de los pueblos indígenas, no puedes pensar los derechos de los pueblos indígenas a abrir exclusivamente por lo que está regulado en un convenio 169 no tiene ningún sentido, ningún sentido, tiene que, eso es una parte, un momento del fenómeno que tendría que ver con lo normativo, tenemos que pensar esa cuestión normativa vinculada a lo social, a lo político, a lo económico, depende de lo que vayas a estudiar, lo que vayas a investigar. Un poco es eso, hay una maestría de derechos humanos que tenemos en Salud Potosí que tiene una perspectiva crítica completamente, yo doy una clase en metodología y los chicos me preguntan ¿dónde está el tema de la totalidad? y yo le digo no, es que tiene que leerte los textos y ahí lo vas a encontrar, no es que hay un artículo y a la totalidad no se ales tal cosa, no, es esa noción de integralidad, esa noción de instinto también del investigador de pensar un proceso relacional e integrar acerca de lo que estás investigando y lo que quieres conocer. no sé si me lo entendés porque me preguntan muchas veces ¿en dónde puedo leer? bueno, ¿por qué es que leerte la filosofía alemana, la crítica, en el que leerte los textos de los, tiene que leer muchos textos para darse cuenta de qué es lo que están planteando? pero para mí es un punto de partida básico porque rompe primero la disciplinariedad esta cosa de no, el derecho estudia la norma no, por Dios no, que la sociología estudia solamente el hecho social tampoco ¿no? si necesitas en un momento determinado ver las normas y la relación de comportamiento normativo con métodos sociológicos métodos empíricos no hay ningún problema pero no puedes ubicarlo fuera no puedes decir una cosa es acá otra cosa es acá está todo relacionado bueno, ahí el reto es cómo nosotros vamos vinculando esos procesos esas relaciones pero a la vez no perderte en miles de cosas a la vez ¿no? porque por ejemplo la totalidad social a lo mejor implicaría historizar fenómenos y si historiza fenómenos si los ves históricamente hasta donde llegas también no, bueno vamos a irnos a Mesoamérica allá no, no hay que ir a lo mejor hasta allá para analizar una cosa sobre los procesos electorales en México ¿si me entiendes? hay que tener ahí como unos límites eso es mucho también de metodología ¿no? y esos límites pero no pensar sobre todo esta cosa de disciplinar que nos enseñan tanto que si la política que ha sido la sociología que si la antropología miren yo sí lo creo así o sea ciertamente incluso en la antropología que es una disciplina que no es que sea tan tan joven pero un poquito más que la sociología hay un ejemplo de los sociólogos y los antropólogos pero no, no es que tiene que ser así la metodología es que era a ver sí, sí no ¿entiendes? sí hay metodología pero pensemos en los problemas integralmente y de pronto tenemos compañeros colegas que hacen doctorados en estos ámbitos y es terrible les va mal les va mal si quieren hacer una reflexión teórica no los dejan no, ¿cómo? no, aquí no hay que hacer una reflexión teórica de los problemas pues, ¿por qué? ¿no? esta cosa de sobre todo en sociología y antropología pasa esto no, no, no la reflexión teórica ninguna bueno, y nosotros el derecho por ejemplo no hacemos reflexiones que no sean de la norma punto lo cual nos parece horrible ¿no? pero bueno entonces pensemos un poquito más allá de la disciplina de sus fenómenos intelectuales en la realidad social etcétera el segundo punto desde donde sería desde la razón crítica en la historia una cosa es la ubicación de la realidad social otra es la razón crítica en la historia la razón crítica es algo que no solo la escuela crítica de Franco ha trabajado yo creo que en la actualidad una de las personas un texto que aporta mucho epistémicamente a la razón crítica se viene de Guadalajara el suyo santo en crítica a la razón indolente también Jiquel Ammer aunque Jiquel Ammer es una cosa más histórica económica el libro epistémico a mí me gusta mucho el de crítica a la razón indolente de Guadalajara es un libro teórico epistémico no es un libro práctico él tiene muchos libros de sociología donde lo que más se nos fijan son casos pero en mi criterio hay dos hay tres cuatro libros teóricos fundamentales Guadalajara se repite mucho la verdad pero ahí lo que tenemos hay que saber también comentar a los autores no hay que leerlo todo Guadalajara tiene cuatro cinco libros teóricos fuertes que es La globalización del derecho que es su primer texto del pluralismo jurídico el primer gran texto así de un texto fuerte pensando en nuestros pueblos en los movimientos sociales actuales de pluralismo jurídico porque es de los años finales de los años 90 aunque el pluralismo jurídico se debata desde mucho antes por los ingleses y antropólogos por los ingleses sobre todo antropólogos desde el final principios del siglo XX pero el otro texto es este que es crítica a la razón indolente que es un texto teórico muy interesante hay uno sobre la universidad que me parece que es bastante teórico práctico muy bonito sobre la universidad del siglo XXI son así textos que son temas que tú los ves y los muchos otros